Bienvenidos a mi barrio, el lugar donde yo crecí. Este mensaje es para ti. Cuida su fauna y su flora en su zona de humedales. Recuerda que los peligros del medio ambiente son reales. No encontrarás como suba otros barrios similares. Valora lo que tienes y demuestra cuánto vale. Escucha el susurro del viento allá en el parque de los nevados. Demuestra tu cultura y la basura deja a un lado. Que suba el honor, el valor, el amor y la poesía. Que baje la delincuencia, nunca la esencia ni la energía. Suba, suba, suba. Suba mi barrio, C2H mi banda. Suba, suba, suba. Lalo está en la guitarra. Suba, suba. N.S.K en los burgos. Suba, suba, suba. Suba, suba, suba. Bárbara en el cuatro y en las clases. Suba, suba, suba. 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 Gracias por ver el video.